Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Martín Lutero Desde Viento de India 1433 a 1546 Tú lo alemán Las seradas críticas que Martín Lutero dirigió a la situación moral de la iglesia romana Sentadas al principio en el comercio de bulas Le valieron una rápida excomunión en 1520 Pero también lo convirtieron en la cabeza visible de la reforma Movimiento religioso que rechazaba la actualidad del papado Y aspiraba a un retorno a la espiritualidad primitiva A lo largo del siglo XVI Por la acción de Lutero y de otros reformadores Con el apoyo de príncipes y monarcas deseosos De incrementar su poder e independencia La reforma conduciría al establecimiento de diversas iglesias protestantes En el norte de Europa Y en las llamadas guerras de religión Entre católicos y protestantes Con este último De las grandes sismas del cristianismo El sismo protestante finalizaba La genomía de la iglesia católica en el 10 continente Y quedaba configurado el mapa religioso Que en líneas generales ha perdurado hasta nuestros días Iglesias nacionales de llegada de Roma en los países del norte Y prevalencia de la iglesia católica en los países del sur Carriado a la voluntad de sus padres Martín Lutero se hizo monje agustino En 1505 Y comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenfer En donde se doctoró En 1512 Siendo ya profesor comenzó a criticar La situación en que se encontraba la iglesia católica Lutero protestaba Por la fridabilidad En la que vivía gran parte del clero Especialmente en las altas jerarquías Como habían podido contemplar Durante una visita a Roma en 1510 Y censuró también De las bulas eclesiásticas Documentos que teóricamente concedían Induligencias a los creyentes Por los pecados cometidos Fueran objetos de un tráfico públicamente mercatil Las críticas de Lutero Reflecaban un clima bastante extendido De descontento por la degradación de la iglesia Espesado desde la Baja Edad Media Por otros reformadores Que se pueden considerar procedores del luterismo Como el inglés John Glish Siglo XIV O el bohemio Hans Hus siglo XV Los protestas de Lutero Fueron subiendo de tono Hasta que a raíz de una campaña De venta de bulas eclesiásticas Para reparar la basélica y San Pedro Decidió a ver Pública su protesta Declarando sus celebres 95 tesis Que clavó a la puerta de la iglesia De todos los santos De Wittenberg En 1517 Y que pronto serían impresas Bajo el título Cocionamiento al poder Y eficacia De las inteligencias La iglesia Hizo comparecer varias veces A Lutero De que se retratase De aquellas ideas En 1518 Y 1519 Pero en aquella controversia Lutero fue más allá Y rechazó la autoridad del papa De los concilios Y de los padres de la iglesia Refiriéndose En su lugar A la biblia Y al uso de la razón En 1520 Lutero contempló El ciclo de su rotura Con Roma Al desarrollar sus ideas Entre los grandes escritos reformistas El llamamiento a la nobleza Cristiana en la nación alemana La cotividad babilónica Y en la iglesia Y sobre la libertad cristiana Finalmente El papa León X Le condenó Escomulgó Como hereje De una bula Que Lutero quemó públicamente En 1520 Y el nuevo emperador Carlos V Le declaró prescrito Tras escuchar sus razones De la dieta de Gors En 1521 El papa permaneció Un año escondido Bajo la protección De el lector Federico De Sajonía Pero sus ideas Habían llamado eco Entre el pueblo alemán Y también Entre algunos príncipes Deseosos de afirmar De su independencia Frente al papa Y frente al emperador Porque Lutero No tardó En recibir apoyos Que le convirtieron En dirigente Del movimiento Religioso conocido La teología luterana Desligado de la obediencia romana Martín Lutero Emprendió La reforma De los sectores Eclesiásticos Que le siguieron Y conformaron La primera iglesia protestante A la cual Dotó de una base teológica El luteranismo Se basa en la doctrina Inspirada por escritos De San Pablo Y San Agustín De Hipona Que el hombre Puede salvarse Solo por su fe Y por la buena gracia De Dios Sin que las buenas obras Sean necesarias Ni mucho menos Suficientes Para alcanzar La salvación del alma En consecuencia Expedientes como Las bulas Que vendían La iglesia católica No solo eran Inmorales Sino también Inútiles Lutero defendió La doctrina Al serdocio Universal Que implicaba Una relación Personal Directa Del individuo Con Dios En la cual Desaparecía El papel Mediador De la iglesia Privando en esta De su justificación Tradicional La interpretación De las sagradas Escrituras No tenía que Por qué ser Un monopolio Exclusivo Del clero Sino que Cualquier creyente Podía leer Y examinar Libremente La Biblia Lo cual Debía ser Traducida Por consiguiente A idiomas Que todos los creyentes Puedan emprender El propio Lutero La tradujo Al alemán Creando Un monumento Literario De gran Repercusión Sobre la lengua Escrita En Alemania En los siglos Posteriores También Negó Otras ideas Asumidas Por la iglesia A lo largo De la ed media Como la existencia Del purgatorio O la necesidad De que los Clerijos Permanecieran Celibes Para dar ejemplo El mismo Contrajo matrimonio Con una antigua monja Convertida al luterismo De los sacramentos Católicos Lutero solo Consideró Válidos Dos Que dio reflejos En los evangelios Es decir El bautismo Y el eucaristía Rezando los demás Al rechazar La autoridad Centralizadora De Roma Lutero proclamó La independencia De las iglesias Nacionales Cuya cabeza Debía ser El príncipe Legítimo De cada estado La posibilidad De hacerse Como el dominio De las iglesias Locales Por tanto Vertiente patrimonial Como el aparato Propagandístico Para el control De las conciencias Atrajo a muchos Príncipes alemanes Y falicitó La extensión De la reforma Tanto más Cuando Que Lutero insistió En la obediencia Del poder civil Construyendo a reforzar El absolutismo Monárquico Y desautorizando Movimientos populares Inspirados En su doctrina Como el que Descadenó La guerra De los campesinos 1524-1525 La extensión Del utilitarismo Dio lugar A las guerras De religión Que enfrentaron A católicos Y protestantes En Europa A lo largo Del siglo 16-17 Si bien las diferencias Religiosas Fueron poco más Que el protesto Para canalizar Luchas De poder En las que Se mezclaban Intereses políticos Económicos Y estratégicos El protestamismo Acabó por Consultarse Como una religión Cristiana Separada Del catolicismo Romano Pero a su vez También se dividió En múltiples corrientes Al parecer Dicientes Radicales En la propia Alemania Con Thomas Mücher Al extenderse El protestamismo A otros países Europeos Donde aparecieron Reformadores Locales que crearon Sus propias iglesias Con doctrinas Teológicas Diferenciadas Como en Inglaterra En Enrique Octavo O la de Suiza De Enrique Zinglio Y Juan Calvino Y Juan Calvino